Bien, veamos un poco lo que son las instrucciones para escribir programas y tenemos tres tipos de instrucciones, tenemos lo que viene a ser el juego de instrucciones complejas para computadora llamado CISC, SIST tenemos el juego de instrucciones reducidas para computadora llamadas RISC y el juego de instrucciones específicas para computadora llamada CISC para entenderlo mejor esto vamos a hacer una analogía y vamos a suponer que nos dan como tarea escribir un libro nos dicen que para escribir este libro yo puedo usar solamente tres métodos cada método es independiente entre sí, es decir, puedo solamente usar un método o el otro y el primer método consiste en que me dan unas tarjetas donde colocan una o más sílabas las cuales yo puedo combinar de tal manera que pueda formar palabras, oraciones, párrafos, páginas y finalmente mi libro por otro lado, lo que correspondería al conjunto de instrucciones reducidas sería como si me dieran tarjetas cada una de ellas con letras en este caso todas las letras del abecedario en realidad son pocas la gracia está en que yo puedo usar lo que hay dentro de las tarjetas más de una vez por otro lado lo que viene a ser el conjunto o juego de instrucciones específicas para computadora son como tarjetas donde hay oraciones y acá la regla es lo siguiente no puedo utilizar lo que hay dentro de las tarjetas en forma separada no puedo usar ni las letras ni las palabras igual acá no puedo usar las letras por separado que hay dentro de las sílabas escritas tengo que usar toda la sílaba entera y ojo que puede haber más de una sílaba si eso lo asumimos como para escribir programas ya que un programa en este caso va a ser similar a un libro ¿si? un programa pues hace que nuestro microcontrolador haga alguna función en especial igual que un libro donde un libro pues tiene una función específica que es enseñarnos algo mostrarnos algo contarnos, narrarnos ¿si? y entonces la cosa viene así cuando hablamos de el conjunto complejo de instrucciones ¿si? y estamos asumiendo que es de esta forma estamos asumiendo que cada instrucción está compuesta por instrucciones más simples dentro de ella por un lado yo sé que para escribir una página voy a necesitar muchas tarjetas de estas para lograr así poder hacer la combinación correcta de las palabras que necesito es decir voy a necesitar muchas instrucciones ¿si? y asumo que cada tarjeta de estas es una instrucción por otro lado como decíamos dentro de cada instrucción hay instrucciones más simples ¿si? quiere decir que para llevar a cabo esta instrucción en lo que es en función del tiempo no voy a demorar más porque voy a tener instrucciones dentro de ella es decir voy a necesitar vamos a colocar nuevamente muchos en este caso clock donde clock viene a ser pulsos de reloj voy a necesitar muchos pulsos de reloj para una sola instrucción ¿correcto? además el que haya instrucciones dentro va a ser que cada instrucción se vuelva sofisticada esa sofisticación viene a ser algo así como igual a un tanto difícil de usar ¿correcto? ya que no es tan sencillo hay variables dentro de ella y tengo que considerar todo lo que hay dentro por otro lado lo que consiste en el conjunto reducido de instrucciones ¿si? voy a necesitar pocas instrucciones ya que como en el caso de las palabras o mejor dicho las letras ¿si? con unas cuantas letras pues puedo escribir yo bibliotecas enteras entonces necesito pocas instrucciones como necesito pocas instrucciones y cada una de las instrucciones solamente tiene una instrucción simple va a demorar menos tiempo y sabemos que va a demorar solamente un ciclo perdón un ciclo de instrucción ¿correcto? para el PIC 16 F84 sabemos que un ciclo de instrucción son 4 clock o 4 pulsos de reloj además este tipo de que sea sencillo esto que solamente hay una instrucción simple hace que yo pueda usar en este tipo o con este tipo de instrucción o decir para los micro controladores que usan este RISC ¿si? puedo usar yo segmentación lo que hace más rápido todavía el desarrollo del programa que estoy escribiendo y por último tendría acá lo que es el conjunto de instrucciones específicas que como ustedes se dan cuenta va a ser muy difícil yo escribir un libro a mi manera ¿si? ya que estoy condicionado a lo que diga la oración es decir las instrucciones son instrucciones de tipo concreto no me puedo salir de esa línea ¿si? son para hacer cosas que ya están dadas no puedo yo dar rienda suelta a mi creatividad ¿si? entonces eso es aproximadamente lo que son las instrucciones y debemos decir que lo que vamos a utilizar nosotros son instrucciones de este tipo RISC para nuestro PIC 16F84 el cual utiliza 35 instrucciones las cuales posteriormente vamos a ir desarrollando unan ¡Gracias!